El ministro de Obras Públicas del Gobierno de la provincia habló sobre la actual situación del IKEL-Cadellal. Dijo que se mejoró su capacidad de almacenamiento. Con un aumento superior al 80%, desde hoy rige la nueva tarifa de taxis en la capital tucumana. Ayer la doctora Chala, la intendenta, firmó la promulgación. La ordenanza creo es 53.35, creo que es. Y a partir de hoy, día martes, ya rige el incremento que sería de 600 pesos la bajada de bandera y 60 pesos la ficha. Y casi un 88% es el incremento. ¿Alcanza? No, no, la verdad que nosotros hemos pedido un 200%. Yo entiendo que la situación es difícil para todos. Nosotros no estamos exentos, somos parte de esta sociedad. Más allá de los incrementos que hemos sufrido en los combustibles, también somos parte de esta sociedad y tenemos educación, salud y todo lo demás. Entonces la gente tiene que entender que realmente nosotros, estamos sobreviviendo en la actividad. Venimos con una tarifa totalmente desactualizada, con los altos costos del combustible, y bueno, ni qué decir con el tema de salud, educación y todo lo demás. Es muy difícil, yo entiendo, pero después de haber subido 5 o 6 incrementos de combustible, recién hoy, en abril, recibimos un nuevo incremento. Y esto, le digo esto porque todas las otras actividades han cerrado en febrero y están nuevamente abriendo paritaria en abril, así que tal, seguimos retrasados.